Hola, mi nombre es Ana Carola, soy mamá de cuatro niños. Para mí, el hacer deporte es parte de mi vida, por lo tanto tengo que cuidar de mi bienestar. Uno de los productos que a mí me fascina es Pre-Care. Me ayuda no solamente a rendir más y a sacar lo mejor de mí durante el tiempo que tengo en el gimnasio. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!